¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños?